Amigos, continuamos con esta entrega informativa de CB24. Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté envuelto en una polémica por el uso de la red social Twitter y los trinos que publica no es nada nuevo. El mandatario utiliza la plataforma para emitir mensajes sin ningún asomo de diplomacia. Lo que sí es nuevo es que este sea el medio con el que está intercambiando mensajes con la primera ministra británica, Theresa May. Y estas comunicaciones públicas se dieron luego de que el mandatario publicara videos titulados Inmigrante musulmán golpea a niño holandés en muletas, musulmán destruye estatua de la Virgen María y pandilla musulmana lanza adolescente desde un tejado y le da una paliza de muerte. Con esos títulos, el contenido xenófobo es evidente. Tenemos la oportunidad de conversar con Celia Mendoza, destacada periodista de La Voz de América, respecto a este tema. ¿Qué tal sería? Bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro. Celia, ya hemos conversado recurrentemente del estilo del presidente Trump, que se aleja mucho, como mencionaste en una de nuestras conversaciones previas, del estilo cauto que se esperaría de quien ostente su cargo. ¿Es correcto? Así es, definitivamente. Y como decías, este presidente simplemente actúa y hasta se podría decir de una manera impulsiva, en especial con esta cuenta de Twitter, que de alguna manera se ha convertido en el megáfono que utiliza la Casa Blanca de una manera poco cuidadosa. Estos mensajes, estos tuits que el presidente ha retuiteado, básicamente no han sido verificados y la Casa Blanca normalmente cuando hace uso de cualquier tipo de información verificaba que la fuente fuera filedigna. Y en este caso no sabemos si es verdad. Un medio europeo asegura que algunos de estos videos no son exactamente lo que se dice en estos títulos, que podrían ser de alguna manera engañosos y que definitivamente ponen en peligro esta relación entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, en especial después de que el presidente reaccionara frente a la crítica de la primera ministra. Celia, sin embargo, en este caso la noticia es que sus trinos hayan tenido eco, más bien respuesta de parte del gobierno británico. ¿Estás de acuerdo? Así es, y hay que recordar que Inglaterra ha sido uno de esos países afectados por los ataques terroristas y que de alguna manera estos mensajes que envía el presidente son de división. Tan solo hoy en el parlamento inglés hubo mensajes por parte de algunos de los miembros asegurando que esta intervención es de un hombre que para ellos está desequilibrado mentalmente y es una persona que no debería tener ningún tipo de influencia y que lo que está haciendo es dividiendo y mandando mensajes de odio y compararon este grupo que mandó estos mensajes al al Ku Klux Klan, que es uno de estos grupos de extremistas blancos de personas que han generado muchísimo odio y esto es lo que realmente llevó a la reacción de Teresa May, de que ella asegurara que el presidente de los Estados Unidos debería enfocarse en sus propios problemas y dejar que ella haga su trabajo en su país y deje de estar enviando este tipo de mensajes. Hay personas en el Reino Unido que han asegurado que al presidente Donald Trump se le deberían presentar cargos. Recordemos que se le había invitado a una visita estatal que la misma la ofreció la primera ministra y esto ahora está en duda después de estos trinos y como mencionaba es definitivamente algo difícil para la comunidad internacional pero que se ha vuelto una costumbre del presidente generar de alguna manera problemas dentro de las redes sociales. Celia, ahora parece apropiado destacar que a pesar de utilizar esta red social como cuadrilátero, el mensaje de respuesta del despacho de May ante la divulgación de estos vídeos de contenido considerado anti-islámico y a diferencia del presidente estadounidense incluye declaraciones muy propias, en este caso de alguien que está frente a un gobierno, pues la publicación rechaza los prejuicios y resalta como valores británicos la decencia, la tolerancia, el respeto. Así es y ahí es donde vemos una retórica completamente distinta, es casi evidente que estos mensajes que envía el gobierno de Inglaterra son los que mandarían normalmente de su oficina de prensa en un comunicado o que podrían salir desde One Downing que es la casa donde opera la primera ministra y esto es muy diferente a lo que vemos con los tuits del presidente que son de alguna manera muy incendiarios, personales, donde hace falta información clara y hechos. De hecho, la secretaria de prensa, Sarah Sanders, al preguntarle acerca de estos tuits por los medios de comunicación estadounidense el día de ayer, ella indicaba hasta cierto punto que no era importante si los vídeos eran reales o no, porque la amenaza del terrorismo es real y ahí es donde difiere realmente el mensaje que viene desde la Casa Blanca y otras naciones y que da una partida significativa con lo que habíamos visto en el pasado en los Estados Unidos en administraciones republicanas o demócratas. Concéntrate en el terrorismo islámico en Reino Unido, fue lo que publicó Donald Trump. Y May contraataca y afirma que estuvo mal retuitear estos vídeos. En medio de este intercambio de puntos de vista, parece que quien sale ganando es Jaira Franzen y el partido de ultraderecha Britain First, que ganó notariedad para su causa, pues las imágenes que publicó llegaron a través de Trump a más de 40 millones de personas que lo siguen en la red. Así es, y hay que recordar que ella enfrenta cargos por hacer este tipo de mensajes que son divisorios y que son de odio. De hecho, se reconoce a este grupo por ir a comunidades donde hay minorías, atacarlos con videos y verbalmente y tratar de instar a que haya violencia contra ellos. Y esto es una partida significativa con lo que hemos visto en avances en las últimas décadas acerca de la inclusión y de la tolerancia, no solamente con personas de otras religiones, pero también de otras razas. Y ahí es donde realmente el gobierno de Teresa May ha tratado de buscar que su mensaje sea de unidad en un país que en este momento se encuentra en una situación amenazante por grupos terroristas y que este tipo de mensajes podrían incendiar aún más esos sentimientos y poner en riesgo la seguridad de las mismas personas que viven en Gran Bretaña. Celia, y para concluir, de nuevo parece que este tipo de mensajes y la polémica que crean opacan un tema importante como los lanzamientos balísticos de Corea del Norte, un tipo de información cuya importancia es a veces minimizada por este tipo de escándalos. ¿Coincides en ese punto de vista? Definitivamente, es casi imposible alejarnos de estos titulares de alguna manera que se generan en las redes sociales por parte del presidente Donald Trump que salta de un tema a otro, porque inclusive en sus mensajes del día de hoy estaba nuevamente llamando al líder de Corea el pequeño hombre cohete, como lo ha venido haciendo, pero además de esto ha empezado a trabajar en estos mensajes que el presidente Donald Trump tiene en el que se pierde la sensibilidad de que es importante y que no. Y realmente lo de Corea del Norte se ha convertido en un tema fundamental para los estadounidenses, en especial porque con el último lanzamiento estaríamos hablando de una amenaza directa al territorio continental. Celia, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto conversar contigo. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Amigos, ahora vamos a un corte comercial y volvemos con más información.